Bienvenidos amigos a una nueva aventura y créanme que estoy como emocionado con la piel de gallina y espero poder transmitir lo mismo a ustedes. Me levanté bien temprano, pasé a comprarme un café, estoy en Hiroshima y estoy, según lo que me está marcando Google Maps, a una cuadra del epicentro en donde cayó la bomba aquí en el año 1945. Tengo una sensación fuerte, antes de ir y empezar a mostrarles un poco este día que voy a vivir aquí en una ciudad que tiene una historia trágica y fuerte, pero que se supo recomponer. Quiero contarles que hace nada más que 8 meses estuve visitando Pearl Harbor y tuve la misma sensación, porque esto también está bueno para remarcarlo. Yo les voy a dejar aquí lo que fue mi experiencia en Pearl Harbor, que también se las aconsejo para ver. Ojalá se pueda ver, tengo la piel de gallina, es algo que no sé, me siento como, no sé si será la sensación. Yo estuve viendo varios videos de esto y wow, es fuerte, es fuerte porque estoy aquí enfrente. Estuve viendo varios videos de este lugar y recuerdo donde estoy ahora parado. Varios vloggers han venido a registrar este lugar y recuerdo este sector. Miren, estoy emocionado en serio, créanme que lo siento muy fuerte, no sé por qué. Estoy acá, aquí amigos cayó la bomba. Este es el epicentro, este es el lugar. Es fuertísimo y todavía no se puede creer. Que sucedan o que hayan sucedido cosas así, ojalá que nunca más pase algo así. Amigos, será un video emocionante, será un video para que disfrutemos. Espero que podamos compartir esta aventura y sientan lo mismo que estoy sintiendo yo. Bienvenidos a Hiroshima. Este no va a ser un video en el cual les voy a contar historia y vamos a hablar de historia. Pueden encontrar un montón de videos aquí en YouTube. Y yo no me considero alguien para poder hablar sobre la historia de algo tan importante. Simplemente les mostraré mis sensaciones. Como pueden ver, las imágenes son desbastadoras. Tener algo tremendo. Lo mismo sentí en Pearl Harbor. Una historia negra que tiene la humanidad y que por suerte ambos países han logrado recomponerse. Estoy en la esquina. Allí atrás estaba el monumento que acaban de ver. Pero para que ustedes tomen dimensión cómo se ha levantado nuevamente este país, esta ciudad. Que es preciosa. Hoy pareciera que simplemente eso es historia y hoy están viviendo otra realidad. Ya me encuentro en el Parque La Paz. Es en donde se encuentran todos los monumentos dedicados a lo que fue el terrible hecho en 1945 de la bomba. Aquí en Hiroshima está el museo. Pero también hay aquí las grullas de papel. Que tienen que ver con la historia de una joven japonesa que es muy interesante. Yo les voy a dejar un video aquí de Luisito Comunica. Que es alguien a quien yo admiro. Y hizo un gran trabajo cuando vino acá hablando sobre la historia de esta joven, Sadako Sasaki. Ella hizo mil grullas de papel para simbolizar la paz. Y ahora ya quedó esto como implementado. Y cada persona que viene aquí puede venir a dejar su grulla de papel. Y si no la sabemos hacer, como es mi caso, hay en algunos lugares en donde te enseñan a hacer la grulla de papel. Y se respira hoy aquí, por suerte, paz. Acabo de comprar el ticket para ingresar al museo. Me costó 200 yenes. Es fuerte, la verdad que está impactando mucho. Las imágenes son muy fuertes, muy crudas. Es super fuerte toda la exhibición que tenemos aquí. Es super fuerte. Imágenes bravas. Hay muchísima gente hoy. Se hace complicado también poder caminar y mostrar todo. Creo que es un imperdible Hiroshima y este lugar, por lo menos a mí, me moviliza muchísimo. Wow, amigos, muy movilizante. La verdad, muy movilizante. En la salida también explican lo que tiene que ver con las armas nucleares. Es terrible. Las imágenes son fuertes. Ojalá que esto nunca más vuelva a pasar. En la historia de la humanidad que jamás tengamos que vivir algo similar. Ojalá, ojalá. Voy a pasar a hacer sonar la campana de la paz. Ojalá que haya más en el mundo. Me parece que es un buen símbolo que tiene Hiroshima para mostrarle a sus turistas y también a su gente local que debe haber paz en el mundo. El centro comercial de la prefectura de Hiroshima es este edificio. Y a nada más que 600 metros de donde fue el epicentro de la bomba, logró decir que obviamente se llevaron a cabo trabajos para que el edificio no sufra más roturas y se pueda mantener de esta manera. Y hoy es uno de los símbolos. Mucha gente se acerca a verlo, a tomar fotografías. Realmente es impactante ver cómo es tan cerca. Y quedó, diría, muy buena parte de la estructura. Me encuentro en la llama del Parque de la Paz y esta llama, este fuego se apagará cuando deje de haber armas nucleares en el mundo. Ojalá esto se apague pronto y podamos tener un mundo más en paz. Espero que hayan disfrutado. Sé que no es un video habitual de este canal. Pero quería transmitir esa sensación que tuve durante todo este día. Encontrándome con cosas muy fuertes. Amigos, suscríbanse al canal. Apretan la campanita. Comenten el video y déjenme aquí sus sensaciones sobre un lugar muy, muy fuerte de historia. La verdad que me impactó mucho. Pero vuelvo a decir, lo más importante es cómo se levantó Hiroshima y cómo está hoy. Déjenme su like y nos volvemos a ver pronto. Porque recuerden, siempre sean felices. ¡Suscríbete al canal!